Cocula homenajeó al poeta Elías Nandino Vallarta. Con motivo del nacimiento del maestro del bisturí y el lápiz, el doctor y poeta coculense Elías Nandino Vallarta, el gobierno municipal, en coordinación con el grupo literario de Cocula, realizaron un merecido homenaje al hijo ilustre de Cocula. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura, ante la presencia de familiares y autoridades municipales. Pues sus anhelos poéticos le brotaban como un volcán en erupción. Sus obras, por mencionar algunas son. 1932, honor de ausencia, escribe su obra narrativa El Coronelito. 1939, sonetos. 1945, 1955, nocturno suma. 1960, nocturna palabra. Por parte del gobierno municipal, se contó con la presencia del presidente municipal, Félix Ibarra Vásquez, presidenta del DIF Cocula, Angélica Solano de Ibarra, encargado de Hacienda, José Luis Sigueroa Mesa, la regidora en comisión, Irma Yolanda Álvarez Jiménez, directora de Cultura y Turismo, Aurora Yuridia Valadez Plasola, y directores de diferentes áreas del ayuntamiento. Muchas gracias, antes que nada, agradecer la presencia de amigos que nos acompañan hoy. Muchas gracias a todos los visitantes, hoy aquí están en su casa, Cocula. Un saludo a la familia Nandino, la familia Vallarta, el doctor Nandino Lanzelor. Un saludo especial al señor Hermes Rafael. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gran historiador, tengo mucho que platicar. Y lo dijo el doctor Nandino, Esta administración nos venimos comprometiendo muy fuerte con el tema de cultura. Para nosotros es un rescate a los valores de nuestras familias y de nuestros hijos, sobre todo porque esta cultura y toda esta historia, como el doctor Nandino, que hoy más que nada celebramos su natalicio, es algo valioso que tenemos en Cocula y que debemos resaltar. Para mí es un orgullo que en diferentes lugares del país se escuche la poesía del doctor Nandino, se conozca de él, que exista ese premio nacional a la poesía joven de Yes Nandino y que por supuesto nos llena de orgullo. Ojalá que cada uno de los copulenses entregara su corazón a su pueblo y todos lucháramos por que esto cambiara y créanme lo que sería muy diferente a nuestro Copula. Por eso que nosotros vamos a impulsar muy fuerte este desarrollo en el tema cultural, en el tema turístico y seguiremos trabajando. La próxima semana entregamos el oficio a la Secretaría de Cultura y al Congreso para que nos tomen en cuenta al doctor Elías Nandino a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Vamos a echarle todas las ganas para que esta administración se quiera. También se contó con la presencia del historiador sobre el origen del mariachi, Hermes Rafael, al cual el presidente municipal agradeció su presencia. La vida, la muerte, su profesión y su devoción fueron los temas tocados en el homenaje al poeta coculense que a través de una presentación en video y fotografías, los asistentes recordaron y aprendieron sobre la vida de tan ilustre personaje. Gobierno Municipal de Cocula 2012-2015 impulsando el desarrollo del municipio.